Hey mis cachorros futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando Alan Franco, uno de los jugadores que Gustavo Alfaro más valora la interna de la selección nacional por su carácter de polifuncional También compareció en rueda de prensa este jueves en horas de la tarde Este día sábado el equipo de todos viajará a Madrid para medir a Irak en el último partido amistoso Alan Franco cree que cada salida con la tri es valiosa y es seguro Que él está gustoso de jugar en la posición que Gustavo Alfaro le encomiende Trabajar con la tri es un placer, es motivante, gratificante, es bonito estar en la selección y compartir con los compañeros Las expectativas son altas, sabemos lo que queremos y a dónde queremos llegar Jugaremos un partido inaugural que es histórico y especial para nosotros Como grupo queremos dejar el nombre del país en alto Busca siempre a los más experimentados Siempre uno escucha a Alexander Enner o a Carlitos Grueso A uno le gusta preguntar por sus experiencias, lo que han pasado y vivido Ojalá que tenga la oportunidad de ser parte de esto Yo siempre trato de preguntar por la experiencia de otros Si lo hablamos y mucho Siempre jugará donde Alfaro se le pida En la posición que el entrenador me necesite yo voy a estar Ningún partido con Ecuador se toma con ninguna ligereza Siempre se rescata lo bonito que es estar aquí y encontrarse con los chicos Es un privilegio, es felicidad pura estar aquí Comparto con Dida, es un partido que no se debe tomar a medias Que requiere estar concentrados porque estaremos a poco de jugar la copa del mundo Hay que hacer las cosas bien y demostrar que Ecuador quiere hacer cosas buenas Finalmente lo que ha sido este microciclo Se está trabajando mucho en lo mental Yo creo que si ganas el primer partido o pase lo que pase No se debe cambiar mucho para el resto Son tres partidos, el primero no te clasifica ni nada Ni manda a la casa, es importante pero no modifica nada Hay que hacer las cosas bien siempre Alexander Domínguez, uno de los capitanes de la selección ecuatoriana de fútbol Hablo este día jueves en rueda de prensa antes de viajar a la ciudad de Madrid El día sábado para la disputa del encuentro amistoso contra Irak Alexander Domínguez, arquero y estandarte de la selección ecuatoriana de fútbol Hablo de la preparación pero especialmente de su experiencia en mundiales A poco de que inicie el sueño de Qatar 2022 Uno de los más experimentados, nos sentimos bien Estamos muy motivados a la espera de que lleguen todos los compañeros Nosotros vamos a iniciar una copa del mundo Y eso genera expectativa, ilusión y muchas ganas Sabemos que jugar un mundial no es fácil Nuestro objetivo es no dejar ningún detalle suelto y llegar de la mejor forma Y tú mi supercrack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que Ecuador llegará lejos en Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima